Hola familia como estáis espero que estéis todos muy bien bienvenidos de nuevo otra vez aquí a mi casa bueno la cena de esta noche va a ser cena de aprovechamiento porque digo cena de aprovechamiento porque vamos a aprovechar los restos que nos han quedado en la nevera por ejemplo yo tenía un poquito de pisto y unas longanizas y vamos a hacer unos perritos calientes pero estos perritos calientes van a ser muy peculiares porque aquí en casa no nos gustan las longanizas de frankfurt así que van a ser con longaniza con pisto y otro ingrediente así que si quieres ver cómo nos quedan estos perritos calientes deliciosos te invito a que veas el vídeo hasta el final así que nada vamos a decir los ingredientes y empezamos bueno estos son los ingredientes que tenemos muy poquitos como veis y súper sencillos cuatro longanizas que me quedaban en la nevera un poquito de pisto queso rallado de cuatro quesos y panecillos para hacer perritos calientes que vamos a hacer primero pues primero lo que vamos a hacer es enchufar nuestro horno para gratinar a 180 grados calor arriba o sea para gratinar lo siguiente que hemos hecho ha sido poner en nuestra bandeja papel sulfurizado para colocar aquí los panecillos y vamos a hacer lo siguiente en vez de abrirlos por la por un lado o hacerles un agujero para meterles el perrito caliente vamos a abrirlos por aquí arriba sin llegar al fondo y ahora qué vamos a hacer pues ahora vamos a ponerle pisto si queréis podéis abrirlo un poquito más así vamos a ponerle pisto una longaniza y le vamos a poner queso por encima y lo dejaremos encima de nuestra bandeja cogeremos el siguiente panecillo y sin llegar al fondo cortaremos lo abriremos bien para poder meterle bien el tomate y todo pondremos tomate en este caso pisto pondremos la longaniza vamos a ponerle un poquito más así y lo rellenaremos de queso y esto va a la bandeja bueno y así vamos a hacer todos mirad los tengo aquí en la bandeja así que ahora voy a hacer los otros dos que me quedan y veréis cómo seguimos bueno mirad ya los tengo todos rellenados y ahora lo que voy a hacer es meterlo en el horno a 180 grados para gratinar los tendremos el tiempo hasta que veamos que el queso está ya derretido y está crujientito pero no lo hagáis mucho porque si no el pan se os quemará así que voy a meterlo en el horno y luego veremos el resultado mirad ya los he sacado del horno ya están gratinados que se me ha tostadito un poco por aquí encima pero mirad que pinta más buena tienen estos perritos calientes bueno amigos como veis ha sido una receta súper rápida y fácil estos perritos calientes peculiares porque llevan pisto y llevan longaniza normal pero mirad que pinta más rica tienen así que ya tenéis otra cena para poder aprovechar si os queda algo en la nevera que no tenéis lo mismo que yo me imagino que todo el mundo pues no tendrá lo mismo que yo pero bueno podéis ponerle tomate, longanizas, bacon, lo que más os guste y están súper súper buenos así que nada espero que os haya gustado esta receta y como siempre que os digo dedito hacia arriba si os gustó comentar, compartir y suscribiros y que seáis muy muy felices hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!